A mi la vida me trae sorpresas, con mis amigos yo comentaba Yo no buscaba un amor, yo no sabía lo que me esperaba Me fui esa noche a la discoteca, por distraerme por no hacer nada Y a media luz la observé, como princesa de un cuento de hadas Yo no buscaba un amor, yo no sabía lo que me esperaba E-oh, oh-oh-oh-oh-ah E-oh, oh-oh-oh-ah Bestia de blanco como una diosa, que magia extraña había en su mirada Pronto la invité a una copa, sin saber yo lo que me esperaba Aroma de un perfume francés, senté su cuerpo cuando bailaba Su sonrisa provocó, que poco a poco me enamorara Yo no buscaba un amor, yo no sabía lo que me esperaba Te-oh, oh-oh-oh-ah Te-oh, oh-oh-oh-ah G bola de un perfume francés Tuоды de aromás O que me esperaba Ex pastor Primero de os contacts En elingo Scary Así es que cuando bailaba Fua Quase Soy Una Pock Escuchen amigos lo que me ocurrió Yo me fui a la discoteca cuando oscureció Yo estaba elegante como un gran señor Mis hermanos me dijeron buena suerte George Entre mucha gente me puse a bailar Disfrutando el nuevo ritmo de la salsa rap De pronto un aroma yo pude sentir El perfume de Paris Inmediatamente pude descubrir Aquella prezosa chica campullito de Aleli Apliqué mis notas de conquistador Y le dije te conozco dime ya si no Mi cuerpo temblaba mientras ella me miraba Sin embargo me calmé pues la vi sonreír Y estando tan cerca yo volví a sentir El perfume de Paris Vamos cantando este coro Con un ritmo diferente Porque su corazón no yo Lo trae la misma gente Después de esa noche yo no sé explicar Que me estaba sucediendo y no podía evitar Luego de unos días me invitó a su casa Y mientras más pasaba el tiempo más sentía que me adoraba Yo la llevé al cine y la invité a comer Y una llama se encendía de la cabeza a los pies Cuando aquel aroma yo volví a sentir El perfume de Paris Aprendí a quererla tan cual como es Con virtudes y defectos que pueda tener Ella dijo papi yo también te adoro Me robaste el corazón y tú eres mi tesoro Hasta que una noche ya no resistí Y le dije tú eres todo, todo para mí Cásate conmigo Cásate conmigo, solo tú me haces feliz Y yo no puedo olvidar El perfume de Paris Vamos cantando este coro Porque este ritmo está bueno Este es el ritmo de la salsa rap Vamos pa'lante y nunca pa'lés El perfume de Paris